Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Salma Hayek es una gran arianator, como lo demostró en su más reciente publicación. Sin embargo, en dicha publicación también se atribuyó el mérito del icónico peinado de la cantante, lo que hizo que los fans simplemente no estuvieran contentos. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Salma Hayek recibe el acoso por parte de los haters después de compararse con Ariana Grande. Bueno, así como lo escuchas, eso es precisamente lo que ha estado viviendo Salma Hayek en las últimas horas. Esto después de compartir una imagen en la que aparece precisamente al lado de la increíble Ariana Grande y haciendo una pequeña comparación entre ellas. Rápidamente el tema se convirtió en debate y cada fandom se apresuró a apoyar a su favorita. Al parecer a los fanáticos de Ari simplemente no les cayó en gracia el hecho de que Salma haya hecho una comparación. ¿Pero de dónde surgió todo esto? Bueno, todo empezó el día de ayer cuando Salma Hayek compartió una interesante publicación en sus redes sociales en donde podemos ver a través de una imagen un comparativo entre Ariana Grande y una versión mucho más joven precisamente de Salma. Las dos bellezas fueron incluidas en la imagen de forma digital. Curiosamente, ambas tenían exactamente el mismo peinado en su cabello. Me refiero a la ya súper conocida cola de caballo o ponitón. Como todos sabemos, Ariana Grande ha hecho de este peinado pues prácticamente su marca personal, lo que ha hecho que las nuevas generaciones vinculen de inmediato el peinado Ariana Grande y la cultura pop. Sin embargo, Salma quiso recordarle a todos los fans que Ari simplemente no inventó el peinado y que incluso la misma Salma fue una de las primeras en lucir dicho peinado hace ya algunos años atrás. Aunque sinceramente el deseo de Salma jamás fue confrontar a los fandoms. Incluso la misma Salma comentó en la imagen que aunque ella lo había utilizado, bueno, definitivamente a Ariana se le veía muchísimo mejor. Desafortunadamente, ni con este comentario Salma logró tranquilizar a la gente, ya que la imagen tan solo sirvió para abrir el debate. Algunos fans de Salma obviamente aseguraron que ella se veía muchísimo mejor con él y que con este peinado ella había impuesto tendencia. No obstante, como era de esperarse, las nuevas generaciones aseguran que la coleta alta tan solo le queda bien a Ariana. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Si me lo preguntan, a mí me parece que ambas tienen estilos completamente diferentes y obviamente las dos se ven sensacionales sin importar el peinado que luzca. Así que cada una es perfecta su estilo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.